de la Academia de la Ciencia Cinematográfica a la organización que entré a los prestigiosos premios Oscar y bueno, tengo el honor de haber sido seleccionado para integrar el Departamento de Música y estoy aquí esta noche contentísimo, feliz de que Cuba esté aquí hoy conmigo y todos ustedes, todos ustedes están conmigo todos ustedes están en mi corazón y todos todos los que Cuba están aquí hoy conmigo y les agradezco que me hayan dejado hacer lo que yo he querido en mi vida es hacer mucho los amo, los quiero y todos ustedes están en mi vida es hacer mucho más y todos ustedes están en mi vida es hacer mucho más y todos ustedes están en mi vida es hacer mucho más